Y a pesar de no convertir, dio una asistencia para un gol que era muy importante en ese momento. Aquí corta una salida, la salida de Ferrón, que se equivocó también en el tercer gol. Corta Ocampos y define entre la salida del arquero Perafán. Había pasado poco tiempo y defensa encuentra esto. El amago de Matías Díaz, un centro, o algo que quiere ser un centro, y se le mete en el ángulo del segundo palo a Vega. River se va a poner otra vez 2 a 1, en esto que les contaba. En la forma en que gana la posición entre Seguetti y en la lucidez para ubicar el cabezazo. Acá le pega en la espalda a Ramiro Funes Mori, en una jugada de pelota parada que ya había repetido el equipo de este hombre, del negro Rodríguez. RR. Se va a poner 3 a 2 por esta muy buena asistencia de Fili Salves, que amaga a irse para afuera, se va hacia la raya, mete un centro medido de zurda para que Bustamante, que estaba solo, convierta al tercero. Y acá se equivocan, otra vez Ferrón, y ahora, acompañado por Aguilar, primero tapa Perafana, Cabenagui y Treseguet, que estaba habilitado, convierte su segundo gol de la noche, el tercero de River para el 3 a 3 final, en un partido que fue bárbaro. Un placer, Chau, como siempre. Igualmente. Nos vamos, Matías Héctor, abrazo grande. Chau, hasta la próxima. Chau, nos vemos. Muy bien, ahí están los dos. Muy bien, señores, nos vamos, con la dirección de Nano García, impecable, Nanito, muy bien. La producción del señor Serrano, la asistencia de los señores Pereira y Petrali en cabina, muchas gracias. Hasta la próxima, ha sido un placer. 3 a 3, resultado final, el Instituto sigue siendo el punteo de la primera venacional. Gracias, hasta la próxima, chau. ¡Suscríbete al canal!